¿Quién es amor? ¡Ago, a loco! Sonriente y poniendo mucha atención, encontramos en un salón de clases a esta mujer. Su nombre es Ana Soto, tiene 45 años de edad y el destino la mantiene entre niños de cuarto grado. A mí me gusta venir a la escuela porque tal vez lo que no puse atención de pequeña o ya lo estoy aprendiendo de nuevo. Por su edad, podrían pensar que es maestra, pero no, alumna mucho menos. En realidad, estamos hablando de la mamá de Kevin, un niño de 10 años con parálisis cerebral. Desde hace cuatro años, Ana, madre soltera, lleva y acompaña a su tesoro a este centro educativo ubicado en Nueva Guadalupe, San Miguel. Ah, porque yo quería que él también viviera su infancia, tuviera un recuerdo, yo sé que él sabe todo, entiende, que tuviera su infancia desde la parvularia hasta que no me permita traerlo. Esfuerzos que no han caído en sacos rotos. Kevin está aprendiendo bastante, gracias al apoyo de su mamá. Apoyo más que evidente. En las aulas, ella se encarga de guiar las manos de su hijo para que escriba, coloree. Además, le explica el desarrollo de las clases y cuando el timbre suena para receso, lo lleva a jugar. Kevin sonríe como todo niño. Su mamá logra que sea feliz. A veces, ni sé pues que está ahí, solo sé que está Kevin. Y ella apoyándolo, ella le escribe, ella es como una alumna más para el grupo. Y la verdad es muy dedicada, yo la admiro mucho por la capacidad y la dedicación que tiene hacia Kevin. Ana cuenta con tristeza que muchas personas al inicio le decían que por gusto llevaría a su hijo a la escuela. Sin embargo, los maestros, sin renegar, le abrieron las puertas, le dieron la oportunidad. Ella les prometió que no se arrepentirían. Dicho y hecho. Él ya sabe los colores, los números, las vocales y la palabra mamá. Ya la lee. Cada palabra, cada cambio que uno le mira, es felicidad. Una gran madre que busca demostrar que él no se puede, es fácil de vencer con voluntad, esfuerzo y sobre todo, amor. Sentimiento que la une a su hijo, a quien promete apoyar en todo momento y ante cualquier adversidad, hasta que el Todopoderoso lo permita. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero, Hechos.